Los primeros frutos del diálogo entre el gobierno y sindicatos de Panamá han hecho que las tensiones bajen considerablemente en el país, según afirmó la Iglesia Católica, que es mediadora en la mesa de diálogo donde se negocian ocho temas puntuales. Dos de estos puntos, que originaron las protestas más fuertes en los últimos años en la nación canalera, ya tuvieron consenso. Se trata de la rebaja del precio de los combustibles y de alimentos de la canasta básica mediante control de precios, subsidios y eliminación de aranceles de importación. Pero aunque la Iglesia resalta que no se ha excluido a ningún sector ni persona de las negociaciones, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, dice que en la mesa se desarrolla un monólogo delirante que se basa en brujería económica y que usa mecanismos que traen escasez y precariedad social como el control de precios. En una mesa de diálogo, su pretexto que va a haber una fase dos, que como ya se ha mencionado, no se sabe cuándo será, no se sabe su metodología y tampoco se nos dice cuál es su contenido. Y mientras tanto, las consecuencias de ese diálogo particular, si se puede llamar así, ya se están dando, ya que se están emitiendo normas jurídicas que como ya dije, pueden causar graves perjuicios a la actividad productiva y a la sociedad. Castillo se quejó de la exclusión del sector privado de la mesa cuando allí se están tomando decisiones económicas. Por su parte, la Arquidiócesis de Panamá afirma que la empresa privada, comerciantes y productores, serán incorporados en una segunda fase del diálogo social.